Muy buenos días mi gente, una vez más por aquí Denny con una de sus reflexiones. Miren este mensajito de ayer en la mañana, ¿no? El video lo iba a hacer ayer, pero al final me enredé aquí en el trabajo y no lo pude hacer, pero se los hago hoy. Miren este mensaje. Bueno, ya lo vieron, ¿verdad? Ya lo leyeron. Con eso me tengo que enfrentar yo todos los días. Pero a mí aparte de este video, lo único, lo único, lo único que me da risa es el final, que dice que yo espere por mi cama. Esta gente sabrá lo que es karma y cuáles son las consecuencias del karma, cuáles son los síntomas del karma. ¿Tú crees que haya peor karma, Olga? ¿Oga qué? ¿Oga María? ¿Tú crees que haya peor karma de lo que está viviendo el pueblo de Cuba? El pueblo de Cuba. ¿Tú sabes por qué en el mundo no hay karma? Porque el karma completo lo tiene el pueblo de Cuba por ser tan aguantón y por ser como tú, ¿ok? Por ser como tú. Nosotros, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Yo me meto en el perfil de estas personas y yo sé que todos los que estamos en esto lo hacemos. Cuando te metes en el perfil de esta persona, no tiene foto, tiene tres banderas de che, un perro y un gato, que son perfiles inventados. Pero nosotros somos los pagados, los que damos la cara somos los pagados. Los que peleamos aquí con convicción porque a nosotros, mira, nosotros, mira, no tenemos beneficio alguno, ninguno. A nosotros no nos paga nadie. Perdemos tiempo. Nos bajamos con la familia en Cuba. Nos bajamos con la familia aquí. A nosotros esto no nos da beneficio, pero lo continuamos haciendo porque lo sentimos y lo hacemos de corazón. Tú no. Tú tienes que esconder tu perfil, tienes que esconder tu nombre. Y a ti sí te pagan. Pero es que tu pago es miserable, ¿me entiendes? Tu pago no te va a mejorar tu vida. Tu pago es un pan con jamón, un refresquito, que te ayuden ahí en el trabajo, a llevarte un poquito más aceite de lo que sobró, o un poquito de lo que sobró a la hora del almuerzo. Ese es el pago tuyo. Tú sí eres pagado, pero tu pago es miserable. Tu pago es miserable. Miren la foto. No sé si será ella, pero miren la foto. Mira todas las ofensas que ella me dijo. Miren la foto de este personaje. Pero tú sabes lo que me da risa a mí, de verdad, es que yo no conozco ni a Olga, a María, ni a Juanito, ni a Pedro. Mi problema es con la dictadura, con el sistema comunista. Yo no ofendía a María, yo no ofendía a Juanito, yo no ofendía a Pedro. Pero esta gente salen a defender a los que los tienen esclavizados, a los que los tienen pasando hambre, a los que los tienen pasando miseria. Demo.